Callada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llegada Me abrazo fuerte a la almohada Me embriago de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu timidez Por tu sencillez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero